Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Tenía un gran saludo ahí donde me estés viendo o escuchando. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene para los marketers, para nosotros como gente que vivimos de Internet, el tener una buena imagen. Ya sabes que el vídeo es ahora el buscador número 2, justo detrás de Google. Y tenemos que tener nuestros vídeos no solamente bien estructurados, bien hechos y bien explicados, sino que tienen que llamar la atención. No solo con el texto, sino con el TubeNail. El TubeNail es la imagen que tienen cuando los subes a YouTube, a Vimeo, a Doodly, a Wistia, a donde tú los subas. Han salido un montón de softwares y ahora mismo está uno, que es este, que se llama TubeNail Blaster y sirve para hacer TubeNails de YouTube o para Wistia, para Vimeo, para Camtasia, trabaja con Doodly, con lo que sea. Dice que tiene muchos, ¿no? Muchos miembros dentro, en fin. Es, hace este tipo de cosas. Son templates que ya vienen preparadas. ¿Ves? Este tipo de cosas, este tipo de cosas. Viene muy bien y está a 27.65 y va aumentando conforme la gente lo vaya comprando. ¿Vale? Ahí está, ¿ves? Es muy sencillo. Dice que tú puedes hacer los TubeNails aquí, que llaman poderosamente la atención. ¿Ves? Mira, te pone, este es un modelito que tiene y este es uno sin un TubeNail apropiado. ¿Ves? Estos TubeNails. Y, en fin, ya te cuenta todo lo que es el TubeNail, ¿vale? No es el único software que hay. ¿Ves? Aquí te dice, por favor, revisa todas. ¿Has arranqueado alguna vez? Tú le puedes poner sí o no y ya te dirá cosas que puede hacer. ¿Ves? Se pueden hacer con Photoshop o con TubeNail Blaster, que no necesitas aprender nada y es muy efectivo. Y aquí te lo pone, la verdad es que está muy bien, este software. ¿Ves? Míralo. O sea, aquí tienes las plantillas que vienen prediseñadas. Yo no lo he usado todavía. Sé cómo funcionan estos softwares, pero no lo he usado porque a mí solo para YouTube o solo para vídeo no me sirve. Si tú te dedicas solo a vídeo, pues te vendrá muy bien. Sin embargo, sí que me, sí uso un software parecido a este. Este se llama TubeNail Blaster y está ahora mismo vendiéndose. Ahora mismo. A mí me llegó la invitación hace dos o tres días. ¿Ves? Este es un tipo de plantillas que tiene y está muy bien, la verdad. Insisto, yo tengo otro que mi lista privada va a recibir de manera gratuita y que hace esto y mucho más. Es este. ¿Ves? Hace para YouTube, para el canal, para el thumbnail del vídeo, para IGTV, es decir, para los vídeos de Instagram. Y además, además te permite empezar desde cero con las medidas que tú quieras. Aquí ya tú puedes ponerle la medida exacta. ¿Ves? Yo tengo estos modelitos, estos que estuve probando. Mira, este thumbnail, muy bueno y gratis. Este lo verás en este vídeo específicamente porque es el que le voy a poner como thumbnail. Para mi lista privada, 100% gratis. Para los demás, si lo quieren, bueno, pues les estoy ofreciendo como bono con mi último producto que también encontrarás aquí abajo, el producto que hice para hacer quotes con PowerPoint o citas, frases con imágenes. Viene esto como un bono para los que compren mi último producto. Te voy a enseñar cómo va. Estos ya están hechos. Si yo le doy, aquí por ejemplo, viene YouTube Channel Art, YouTube Topnail y IGTV o empezar por Scratch. Si le doy aquí a empezar por Scratch, me va a decir qué dimensiones quieres. Tú que aquí le puedes poner la que quieras. Yo suelo poner esto con una dimensión de 600 por 850 porque yo lo uso para Pinterest. Entonces, me gustan las imágenes grandes en Pinterest. ¿Vale? Lo voy a cancelar para que no lo abra. Viene IGTV, YouTube. Voy a abrir el de YouTube. Este es YouTube y este es para Pinterest. Este es Pinterest. Le voy a dar click para que veas las plantillas que lleva dentro. YouTube Time Mail. Se abre. Mira la interfaz qué bonita. Me hace mucha gracia porque a mí me encantan los perros y como me gustan mucho los perros y han puesto un perrito pues me hace muchísima gracia. Viene un tutorial. Lo primero que te abre es un tutorial a menos que tú le digas no me lo muestres de nuevo. Es un tutorial en el cual él te va a mostrar todo lo que es el funcionamiento del software. ¿Ves? Estas son las plantillas prediseñadas. Mira. Este es el que yo use. Simplemente le cambié los textos y ya está hecho. Vienen muchas. Y son súper atractivas pero muy 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 atractivas. Mira. Viene este para para pets para bebés para cooking para craft ideas vienen para muchas cosas. Vienen muchas muchas muchas. ¿Ves? Están súper bonitas súper bien diseñadas y si tienes plantilla hombre pues coges la plantilla y le cambias los textos. no tienes que hacerlo todo desde cero. Evidentemente si tú dominas el diseño dominas Photoshop dominas un programa de diseño profesional esto te va a quedar corto. Pero si no esta es la solución ideal para los que estamos trabajando video marketing por ejemplo o cualquier tipo de cosas. Yo algunas quotes las hago aquí o algunas imágenes para Pinterest en fin yo lo hago aquí porque está muy 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 bien. ¿Vale? Voy a poner por ejemplo un ejemplo cualquiera pero que sea bastante atractivo puedes poner por área negocios fashion food gel and fitness misceláneos que es de todo un poco motivacionales personales tecnología de viaje o con motivos sesentas noventas que son muy retro pero está muy muy bien. Vamos a poner por ejemplo un personal y verás lo que aparece ¿Ves? qué bonitos. Este me gusta porque es muy muy atractivo. ¿Ves? Do you sell soft blanket for babies? Mira qué diseño tan bonito. Ya terminado. Tú no tienes que hacer nada más que cambiar. ¿Ves? Aquí le das un clic y puedes modificar el texto en el exo font estilo la distancia entre los caracteres en fin súper rápido y súper fácil. Aquí te lo puedes poner más o menos yo lo tengo un pequeñito para que lo puedas ver como estoy grabando en alta definición pues lo quiero pequeñito. ¿Ves? Pero no es lo único que puedes hacer puedes hacer un montón de cosas. Si no te convence ninguna de las plantillas bueno pues puedes quitar todo ¿Ves? Suprimir o eliminar la foto la ha dejado allí pero puedes hacer muchas cosas con la foto porque también tiene filtros aquí están los filtros ¿Ves? Y tú puedes aplicar filtros vintage soft light ¿Ves? Inmediatamente no tienes que esperar ves el efecto al instante y puedes hacer lo que tú quieras ¿Vale? Puedes poner un grip para que tengas aquí todo perfectamente alineado ¿Ves? y puedes modificar el ancho y el alto si no te convence el que tienes o quieres empezar de nuevo ¿Vale? Vamos a suponer que no me convencía el diseño que estaba aquí y lo que voy a hacer es ir a las propiedades que ya tenemos ¿Vale? Por ejemplo textos mira los textos que ya están prediseñados súper bonitos por ejemplo este photography hacks mira si yo lo estiro no se deforma me acompaña con todo ¿Ves? Si lo tiro hacia acá evidentemente para conservar todo pues es un poco grande pero tú lo puedes poner como quieras ¿Ves? Súper fácil ¿Qué no te gusta? Pues le das a la papelerita y se acabó Fotografía hacks Witchful dentro de tal y tú puedes poner lo que quieras Si no te gusta esta letra pues escoges otra ¿Ves? Esta por ejemplo photography y son súper bonitas y es súper fácil de manejar luego viene el color del texto y puedes poner este por ejemplo o este o no este no porque no resalta este puedes hacer muchísimas cosas el color del fondo ¿Ves? Ya vienen los patrones tú simplemente eliges un patrón vamos a poner este para que se vea el cambio ¿Ves? Es este el color 1 tú puedes poner otro color del patrón u otro patrón y viene la transparencia también ¿Ves? es súper intuitivo como ves muy muy fácil de gestionar le voy a dar al delete también lo puedes voltear ¿Ves? Voltea en horizontal así que no vamos a ver ningún cambio ¿Lo quieres borrar? Sí fuera por ejemplo lo vamos a borrar también y así como esto tiene un montón de cosas por ejemplo ¿Ves? los textos los textos son increíblemente bonitos mira tienes un montón también un montón de textos que simplemente puedes montar en tu imagen luego tienes fondos fondos normales o gradientes a mí me gustan los gradientes específicamente por ejemplo este soy muy de colores morados y tal el gradiente voy a quitarle todo esto y trabajaré solo con el gradiente también puedes modificar los gradientes ¿Vale? a eso le puedes poner un texto voy a poner esto otro que es más bonito por ejemplo yo como soy muy chica me voy mucho a los a los bueno esto vamos a ponerle me voy mucho a los diseños más así my click to Germany por ejemplo ¿Ves? o puedes ponerle también en las propiedades tienes stickers icons este es muy bonito el iFrames ahora te lo enseñaré viene en shapes y tú puedes poner el shape que tú quieras por ejemplo este automáticamente te lo pone ¿Ves? puedes hacer grande y aquí puedes poner lo que quieras y lo puedes poner en formato transparente y puedes meter otro texto ¿Vale? o puedes poner pues cualquiera el que tú quieras la verdad es que hay muchos hay muchos estilos para elegir ¿Ves? al tamaño que tú quieras ahora estoy haciendo algo horrible para que veas todas las herramientas que tiene pero vamos que le voy a ir para atrás y voy a los frames porque esto quiero que lo veas son para que tú metas fotos ahí ¿Ves? vamos a elegir por ejemplo un frame de un animalito un perro que a mí me gustan ahí está el frame del perro y lo que voy a hacer es meter ahí una imagen aquí también tengo imágenes fotos o ilustraciones pero en este caso voy a meter una foto voy a meter una foto digamos estos estas julitas o frijolitos como le llaméis le doy click aquí y lo suelto y ya está dentro ¿Ves? súper fácil y súper rápido ahí está y luego ya le puedo poner un texto cualquiera por ejemplo puede mi perro comer frijoles o algo así ¿Ves? ya está este fondo si no me gusta me vuelvo a los backgrounds en color plano le pongo este mira qué chulo qué bonito queda o este así más este solo estaba bonito un azul así luego busco un texto un texto que sea bonito por ejemplo esta 10 beneficios de hablar no con health insurance sino 10 beneficios de está en inglés pero lo puedes poner de tomar health insurance 10 beneficios de le voy a dar doble click y ya lo puedo editar ¿Ves? 10 beneficios de hablar health health aquí perro vamos a ponerlo perro perro con mayúsculas perro 10 beneficios de hablar le voy a poner hablar con tu perro por ejemplo y ya lo pones así y en fin ya puedes hacer muchísimas cosas ¿Vale? puedes poner otro tipo de de imágenes es súper rápido y súper fácil no hay ningún problema voy a eliminarlo todo de nuevo solo quiero que veas lo increíblemente fácil que es hacer algo aquí muy muy fácil luego tienes lo puedes guardar descargar descarga como transparente compartir ver el tutorial o el auto recover después hacer un montón de cosas yo estoy encantada con este la verdad es que me gusta muchísimo ahí está la verdad lo que quiero que veas es que ya están las plantillas hechas tú ya no tienes que hacer nada esto simplemente luego lo trasladas a youtube o a donde tú quieras porque no es privativo para youtube puedes usar este tipo de imagen para lo que tú quieras y como tienes la posibilidad de poner el tamaño que a ti te guste puedes hacer aquí tus imágenes para los anuncios de facebook puedes poner aquí como hago yo para subir imágenes a pinterest a a instagram que subo muchas también a donde sea para ponerlas en mi blog puedes hacer muchísimas cosas puedes hacer tu propia plantilla y mantenerla en fin puedes hacer muchísimas cosas y si no tienes mucho tiempo pues ya te lo digo coges una que está aquí prediseñada voy a eliminar todo esto fuera con suprimir también sirve y voy a poner por ejemplo esta awesome room hacks y tú le cambias a lo que quieras fabulosas formas de organizar tu habitación o tu armario o lo que sea este esto que está aquí ¿ves? ahí montando cosas este cuidado con los textos money hacks está bien pero ya sabes que puedes tener algún problemilla pero vamos que yo estoy encantada con esto muy 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 contenta porque es rapidísimo ves introducción a grammar man academy hay muchísimas cosas voy a quitar el personal y voy a tomar motivacional por ejemplo mira ¿ves? están increíblemente bien mi lista privada puede disfrutar de su acceso personal gratis a partir de ya ya saben dónde ir a buscarlo y si no estás en mi lista privada y también quieres acceso es un bonus que estoy entregando en la compra de mi producto quotes para con powerpoint o mi producto frases virales con powerpoint aquí abajo vas a tener el enlace si tú lo compras pues tendrás acceso a esto completamente gratis para que veas cuánto valor entregamos con nuestros productos si no estás en mi lista privada suscríbete ahora mismo porque ya ves que siempre tienes cosas muy 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 buenas gratis aunque haya productos idénticos idénticos en el mercado pues no importa porque yo tengo siempre cosas para ti que merecen la pena lo vamos a dejar hasta aquí espero que te haya gustado el video que disfrutes muchísimo este software porque merece la pena está muy pero que muy pero que muy muy bien te ahorra muchísimo tiempo puedes hacer tu propia marca también tiene logotipos bueno ya lo verás cuando lo estés dentro puedes eliminar los fondos de las fotografías bueno puedes hacer más cosas ya verás todo cuando entres aquí y veas los tutoriales ahí en el tutorial te dirá todo suscríbete a mi canal suscríbete a mi lista dale click a la campanita y siempre ten en mente que los marketers tenemos que estar actualizados en todo y estar a la última para no quedarnos detrás se despide de ti meti romerito te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para mirar este video y nos vemos en el siguiente de nuestra serie hasta la siguiente marketer gracias